Para hacerme sufrir más, siempre fui de la razón de mi existir, adorarte para mi tu religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me quitaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como un pollo virtual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Por eso vengo a robarte un rayito de dolor. ¡Que viva Acapulco, pero más que viva Pedro Infante! Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas, juntitas, toditas ellas, la iluminen como tú. ¡Que cante, que cante! ¡Que cante Pedro Infante! ¡Sí, señor! ¡Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera! ¡Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos! ¡Me voy confusante por ser comprendido! ¡Y buenas para ustedes! ¡Arriba Pedro Infante! ¡Arranquense muchachos! ¡Ay, que alzó con el cantadito! En una jaula de oro, el diente del balcón, se hallaba una caladria cantando su dolor. Hasta que un gorróncillo a su jaula llevó, si usted puede sacarle con un sello de voz. ¡Así que en la jaula de oro, el diente del balcón, se hallaba una caladria cantando su dolor. ¡Eso! ¡Más fuerte con las siete! ¡Que no las mata el licor! ¡En cambio ya sí me matan mientras más borracho estoy! ¡Hoy más a tu lado el corazón! ¡En el alma se atento se levanta! ¡Y sin ser cargada en el fuego de la uculte! ¡En el día de oro, el diente del balcón, se hallaba una caladria cantando su felicidad! ¡Hoy más a tu lado el corazón! ¡Uy más a tu lado el corazón es un ser cero! ¡Lodi! ¡Cuid. ¡Bravo!